Bueno, pues sigamos ahora con Naruto. Después de haber hecho a Takashi Sensei, después de haber hecho a Takashi Sensei, nos vamos a Naruto para otro tercer boceto. Ese es el tercer boceto que hago de Naruto. ¿Vamos hermanos? Vamos a ver de dónde lo veamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a Goku en Goku. Vamos a Naruto en corte. En corte. Ok, muy bien. Lo hice. Bye, bye. Sigamos. Bye.